Para sincronizar los mandos de los inodoros Nashi Aldara New, Aldara i Plus 5, EOS y EOS Pro, tan solo hay que seguir unos sencillos pasos. En primer lugar, tapar con la mano el sensor y al mismo tiempo apretar el botón lateral manteniendo pulsado hasta oír la señal acústica. Veremos que los iconos del display aparecen de manera intermitente. A continuación, pulsaremos el botón de stop del mando y tras oír el bip, el inodoro habrá quedado sincronizado. Ahora los iconos del display habrán quedado fijados. Recordad que este método de sincronización es solo para los inodoros Nashi Aldara New, Aldara i Plus 5, EOS y EOS Pro.